Todas las estrellas sufren una gran tensión entre la fuerza que las mantiene y la gravedad, que es la fuerza que las atrae hacia el suelo. Si la gravedad dominara, sobrevendría una locura estelar que sería lo más fantástico del mundo de las maravillas. Alicia y sus amigos se sienten más o menos a gusto con la atracción de la gravedad, que llaman G. ¿Qué ocurriría si pudiéramos aumentar o disminuir la gravedad? Si la gravedad fuera menor, las cosas pesarían menos. Cerca de G0, el menor movimiento hace que las personas floten en el aire. Habría pequeñas gotas de té líquido en todas partes. Es curioso. Si ahora volvemos la gravedad a 1G, se produce una lluvia de té y nuestros amigos caen de nuevo al suelo. Yo mismo he asistido a algunas fiestas de este tipo. Con una gravedad mayor, digamos de 2 o 3G, las cosas se quedan realmente pegadas al suelo. Todos se sienten pesados como el plomo. Excepto en el caso especial del gato de Cheshire. Tengamos la amabilidad de retirar de aquí a nuestros amigos. A miles de G, los árboles quedan aplastados. A 100.000 G, las rocas quedan aplastadas por su propio peso. Todos estos niveles de gravedad no afectan a un rayo de luz que sigue su línea recta. Sin embargo, a millones de G, incluso un rayo de luz siente la gravedad y empieza a doblarse. Aún más y más curioso. Un lugar así, en el que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera se salva la luz, se llama un agujero negro. O sea, es una estrella en la que la misma luz está atrapada. Un lugar así, en el que la gravedad es tan fuerte que ni siquiera se salva la luz.